Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo pero fue en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Mas en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti yo ya tenia otro querer Si te dije te quieres porque siempre te decíes Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Que estoy agradecido por tus noches de placer Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Mas en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Pero quererte jamas Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Antes de ti yo ya tenia otro querer Si te dije te quieres porque siempre lo desee Música Pero quererte jamas Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Te soy sincero al hacértelo saber Que estoy agradecido por tus noches de placer Música 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 Música